Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. La circulación es un aspecto crucial de nuestra salud general, ya que garantiza que el oxígeno y los nutrientes se transporten de manera eficiente por todo el cuerpo. Hablemos de 5 alimentos que mejoran la circulación. Toda esta información está basada en evidencia científica y todas las fuentes están abajo en la descripción de este video. Recuerda que los videos en este canal tienen fines educativos y no pretenden ofrecer asesoramiento médico. La mala circulación ocurre cuando algo interfiere con el sistema circulatorio, que lleva sangre, oxígeno y nutrientes al cuerpo. Cuando el corazón, las venas, las arterias y otros vasos sanguíneos están sanos, proporcionan de manera eficiente lo que las células necesitan. Factores como la obesidad, la diabetes, fumar y un estilo de vida sedentario pueden contribuir a la mala circulación. Hay varios hábitos saludables que ayudan a mantener una buena circulación, como hacer ejercicio, mantenerse hidratado y dejar de fumar. Entre esos hábitos también se encuentra una alimentación saludable. Una alimentación rica en determinados alimentos pueden mejorar significativamente el flujo sanguíneo y la salud vascular. Hablemos específicamente de algunos alimentos saludables que han demostrado una contribución a tener una buena circulación. Número 1. El betabel. El betabel tiene un alto contenido de nitratos que el cuerpo convierte en óxido nítrico, un compuesto que ayuda a dilantar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo, lo que beneficia a la circulación. La Asociación Estadounidense del Corazón dice, Los betabeles tienen un alto contenido de nitratos, lo que según investigaciones mejora la salud cardiovascular de varias maneras. Algunos estudios muestran que la suplementación con jugo de betabel puede reducir la presión arterial y aumentar el flujo sanguíneo. Número 2. El ajo. El ajo puede ayudar a reducir las grasas en la sangre, reducir los riesgos de enfermedades cardíacas y mejorar los niveles de colesterol bueno. También mejora la salud del corazón al mejorar el flujo sanguíneo y el grosor de los vasos sanguíneos. El ajo puede reducir la presión arterial sistólica y diastólica, lo que lo hace excelente para la protección cardiovascular. Existe evidencia científica publicada en Frontiers Nutrition que nos dice que el ajo tiene el potencial de reducir las enfermedades cardiovasculares ya que reduce la presión arterial tanto sistólica como diastólica. Es un hecho bien establecido que el ajo tiene muchas propiedades de protección cardiovascular. Número 3. Vegetales de hoja verde. Los vegetales como la espinaca y la col rizada o kale son ricos en nitratos y antioxidantes, que pueden mejorar la circulación y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El alto contenido de nitratos en los vegetales de hoja verde ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo sanguíneo, lo que promueve una mejor salud vascular. Así como nos dice un artículo publicado por la Universidad de Southampton en el Reino Unido. En tres estudios independientes, científicos de las universidades de Southampton y Cambridge han identificado como una sustancia química simple llamada nitrato presente en los vegetales de hoja verde puede ayudar a diluir la sangre garantizando que el oxígeno llegue a todos los rincones del cuerpo de manera eficiente. Reducir el espesor de la sangre también puede disminuir la formación de coágulos peligrosos y reducir el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Número 4. Frutas cítricas. Las frutas cítricas tienen algo llamado esperidina que beneficia al flujo sanguíneo y no sólo eso sino que puede reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares así como nos deja saber nutritionfacts.org. La esperidina se encuentra principalmente en frutas cítricas. Esto puede ser una de las razones por las que de todos los diferentes tipos de frutas que se han estudiado los cítricos pueden ayudar a reducir más el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. El fitonutriente cítrico esperidina aumenta también el flujo sanguíneo. Y número 5. La canela. La canela puede contribuir con una mejor circulación ya que tiene polifenoles que ayudan a reducir los niveles de glucosa en la sangre y a mejorar la presión arterial. Así como nos dice una investigación publicada en Science Direct. Los polifenoles aislados de la corteza de diferentes especies de canela son responsables de reducir los niveles de glucosa en la sangre y controlar la presión arterial. Si quieres saber acerca de dos tipos importantes de canela y otros beneficios de esta te invito a ver este vídeo. Dejo el enlace abajo o haz clic aquí. Incorporar estos alimentos de los que hablamos a tu alimentación puede mejorar significativamente la circulación y la salud cardiovascular en general. Quiero dar un agradecimiento especial a Rafael Escoffier y a John Captcha Puente. Ellos obtuvieron una membresía en este canal. Muchas gracias por el apoyo. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si te gustó este vídeo no se te olvide darle un me gusta. No te olvides suscribirte a este canal. Es gratis y si conoces a alguien que necesite saber esto compártelo. Muchas gracias por ver este vídeo.